Vale, todo lo delicado y elocuente que pude ser con esta aberración animada ya lo fui en la última edición de Science Fiction Nerdy Feature. Así que vamos a colocarnos los toneles estos rectangulares con tirolinas de portaventura y colgarnos de lleno en el apéndice piruliano de los titanes. Ah no, que no tienen pene. Pues entonces nos caeremos. Jeje, como mis expectativas con el paso del tiempo en esta serie. Bien, comencemos la dramatización de mis comentarios en Tiviso sobre Shingeki no Kyojin. Pero antes voy a empezar por el final haciendo una recapitulación para que se tenga una idea generalizada de toda la pestilente atmósfera audiovisual que rodea la trama de esta historia. Para empezar debo recalcar con mucho ímpetu que este anime está sobrevaloradísimo. Viola constantemente la física y está cargado de estereotipos de animación japonesa, además de con unos personajes con los que me resulta imposible empatizar. Porque todos son repelentes, repulsivos, llorones y toman unas decisiones tan malas como la pronunciación del inglés de Tommy Wiseau. Ya sé que todos ponéis por las nubes esta serie, pero no es para tanto, ni muchísimo menos. Todo lo que he descrito es palpable según avanza la historia. Pero evidentemente la serie engancha por necesidad porque administra muy mal el tiempo de los episodios. Siempre le dan importancia y más vueltas de las necesarias a cosas concretas que se podrían explicar en dos minutos. Y como eso roba tiempo, cuando llega lo interesante aparece el cartel de Continuará y tienes que esperar por el siguiente capítulo. Sé que es un tratamiento de las tramas que existe en muchas series, pero aquí es constante y utilizado siempre de la misma manera. Así que en definitiva todos los capítulos te acaban dejando a medias. Y evidentemente esto crea expectación y lógicamente te empalma las expectativas. Pero como funciona así capítulo tras capítulo, al final la forma de narrar el argumento no es funcional. Te irrita. Y hasta que no haya un conjunto de tres temporadas seguidas, no podrás caminar por sus arcos argumentales como fan tranquilo. Dicho esto, voy a emular como si fuera un diario mi viaje como fan. No eres fan, eres hater. Pues a tu madre le gusta. Por Shingeki no Kyojin. Ataque a los titanes. Primera temporada. Prepárate, que aquí viene la mierda. Bueno, la imagen del titán que se come a la madre es bastante icónico. Me gusta la fotografía y cómo está compuesto el plano y la cinematografía. Sí, es un momento bastante enigmático. Tiene una especie de pictorización de cuadro del renacimiento. Es atractivo para la vista. Pero lo máximo que pudieron estirarse con un titán colosal es 50 metros. Vale, eso es una mariconada. Godzilla, el original, el de 1954, medía 50 metros. El titán colosal puede entrar a las ciudades como Pedro por su casa. Pero si ese es el más alto índice de altura titánica, los que han escrito esto tienen todos micropene. Bueno, vale, aquí el chiste no funciona porque son japoneses. Pero aún así, ¡qué triste! Este, un titán de 50 metros. ¿Alguno de los idiotas del equipo creativo ha visto Pacific Rim o alguna peli de Godzilla cualesquiera? Godzilla generalmente mide 90 o 100 metros. He estudiado bachillerato de humanidades y no entiendo mucho de números, pero sé que 50 es la mitad de 100. Este titán con más vapor que la olla exprese en una sauna que tiene la piel en carne viva, podría hacerle el sexo oral a Godzilla sin falta de arrodillarse. ¿50 metros es titánico? ¿En serio? ¿Really? Apunta alto. Y si eres Hans Topo, apunta altísimo. En fin, siguiente capítulo. Shasha, fucking master of the universe, es el mejor cadete de este campamento del Circo del Sol. Siempre está despreocupada aunque la humanidad esté en un conflicto bélico con depredadores gigantescos y antropófagos y siempre se mantiene con gula. Su superobjetivo es comer patatas, me encanta. La tía miró al sargento cabrón de la chaqueta metálica, a la jeta, y le ofreció la mitad de una patata. Y cuando la rompe, le ofrece un trozo que no es ni 18% de patata. Fuck yeah! En serio, esta tía es adorable, de los pocos personajes que no me asquea. Bien por Shasha. En cuanto a este tío al que Bruno definiría como... Si sigues así serás general de las hijaputas. Tengo que decir que nunca he entendido la filosofía y el razonamiento de estos campamentos militares. ¿Por qué lo hay que hacer todo a gritos? ¿Por qué refuerzo negativo? ¿Tú crees que voy a crecer como persona si me tratas como el tío que me metía la cabeza en el váter y me tiraba de los gallumbos en el instituto? ¿Cómo es el desarrollo del temario? ¿Día uno, escalar por una cuerda, que según Seymour Skinner es físicamente imposible? ¿Día dos, hazte la cama? ¿Y día tres, toma un subfusil? Tienes que matar a esos moros. Pero, pero, son marionetas, ¿verdad? Son de cartón-piedra. ¡No, estamos en la guerra, es Irak! ¡Mata a esos putos moros! Esto es súper productivo. Ya entiendo por qué las guerras nunca acaban. Porque todos los que van a ellas son... ¡Patatas! ¿Y tú quién eres? Soy Connie Springer, soy de rabaco, señora. ¿Eh? Soy de rabaco, señora. Soy de rabaco, 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 soy de rabaco. No sé, sigo oyendo que debería volver la mili, pero... ¿Para qué? Me dicen que para... ¿Que aprenda disciplina? ¿Saber lo que es levantarse a las siete? ¿Saber hacer la cama? Yo eso ya lo hago. Lo de la cama. A las siete, no. ¿Qué va? Si soy un nini. ¿No veis que trabajo en YouTube? Pero, en fin... Eh... El entrenamiento militar... Eh... No. Creo que aprendemos más del Call of Duty. Y eso que todos los que juegan a Call of Duty son subnormales. Todas las entregas van de lo mismo. ¿Por qué jugáis a eso? ¿Por qué lo ensalzáis? ¡Es todo igual! Siguiente capítulo. Es una serie sobrevalorada, sí. La acción no la salva. No. Pero hay que reconocer que un titán que aniquila a otros titanes de repente te deja boquiabierto. Un buen twist de la trama. Atesorémoslo porque el resto va a ser una puta mierda. Y además algún cachondo le ha puesto al titán de Eren el rugido del T-Rex de Parque Jurásico. ¡Fuck yeah! Vale, a estas alturas ya tuve que revisualizar la maldita serie para ponerme al día y ver la segunda temporada en su momento. Y tengo que confesar que me he partido de risa por lo absurdamente entretenido que es el anime. No el anime este, Ataque a los Titanes. Hablo del anime en general, como género. Han aparecido un Captain Obvious. ¡Mirad! ¡Hay humo! ¡Es dentro del muro! Y una nube de vapor que ha tardado los 25 minutos que dura el episodio en disiparse. ¡Ah! ¡No, espera! ¡Que no! ¡Que no se disipó! Y el tío del mostacho es un desquiciado hilarante. Me encanta. No servirá de nada suplicar. Ahora que nos ha mostrado realmente cómo es, ya no tenemos de qué hablar. ¡Listos para atacar! ¡No os dejéis engañar por sus ingeniosas mentiras! ¡Las cuestiones de los titanes siempre han escapado a nuestro entendimiento! ¡Es muy posible que se hagan pasar por nosotros y hayan aprendido nuestro lenguaje para poder engañarnos! ¡No podemos permitirnos que se salgan con los suyas! El doblaje castellano de Eren me recuerda a la voz del duque. El de Sintetas no hay paraíso. Mi estado físico es lo de menos ahora. Creo que tengo dos opciones. La primera, si no tratáis de encubrirme, no creo que os ejecuten. Aunque ya os he causado bastantes problemas. De aquí en adelante voy a hacer todo esto solo. Solo le faltó tener un momento íntimo suyo para susurrar. ¡Catalena! No siento dolor, tampoco rabia, ni odio, ni resentimiento. Es curioso porque esos tres sentimientos me han acompañado desde que era un niño. Engendrados por las palizas de mi padre. La indiferencia de mi madre. Ja, 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 ja lejos es cuando le preguntan a Eren cómo se transforma y va el tío y contesta no lo puedo explicar igual que no se puede explicar lo que hacemos para lograr mover los brazos eres tan tonto que en parvulitos te enviaron a diversificación ni en yahoo respuestas hay tales ignorantes en resumen está bastante sobrevalorada la serie sí pero es entretenida hay que darle hay que darle crédito porque el opening es un pasote pero es que eres tan subnormal ya recuerdo el problema de esta serie es más lenta que la eyaculación senil porque todo el mundo alabais al chulo putas de levi lo que necesita es antidepresivos en altas dosis para quitarse ese ceño de personaje hemofílico de tim barton en serio en el anime la figura del chulazo posando chulamente haciendo chulerías para la cámara con melena al viento aunque está en una habitación cerrada porque en el anime siempre tira el viento este estereotipo está hasta en la sopa pero este criajo es repelente de verdad cuántos años tiene 12 15 36 es un delincuente sexual con cara de menor de edad no sé no entiendo esa cara no creo mis palabras pero hasta colin farrell es más expresivo pero este niñato de hermano mayor parece risto mejide viendo la escena de marza de batman contra superman una vez más no creo en el relleno pero este episodio como muchos otros es lento y repetitivo sólo han obviado los acontecimientos ya acaecidos y después han decidido que el niño asiático con apellido occidental va a ir con los exploradores entre el resumen y la cabecera se comen como tres minutos se organizan muy mal los episodios claro que te engancha pero sólo porque son incompletos no hubiera sido más fácil un juicio de dos minutos y el resto una partida exploratoria y ahora analicemos las estupideces que son norma general y universal de la animación japonesa todo discursito un monólogo interior debe ser seguido por una combustión espontánea pero de dónde sale ese humo porque esa ira qué pasa tío tu bisabuelo era vikingo bueno a veces me se iba a la olla y no veía pero muy poquita veces pero lo que más me asombra de este capítulo es cuando están debatiendo sobre las consecuencias del caso de eren y lo que ataña a la población y a las fuerzas militares cada uno con sus argumentos e intentando llegar a un acuerdo y de pronto llega el emo chulo putas marca paquete follador de cuartos oscuros y empieza a darle una paliza al acusado y el juicio se lo están haciendo al pobre proletario pero vamos a ver que el carañordo de levi tiene un trastorno paranoide con ataques espontáneos de ira quien se pone a mutilar a un tío indefenso en medio de un juicio en pos de la seguridad nacional de dónde ha salido eso qué coño le pasa a la cabeza al marico sexual ese la puta que me parió la puta que me parió no lo puedo creer la puta que me parió sos un pelotudo sos un hijo de puta levi pero hay que ser pelotudo levi así la concha de tu madre es un tarado mental luego llega el comandante leon s kennedy y dice que eso era su ase en la manga y que por lo visto ha dado resultado y el zoquete de eren dice que lo entiende what the fuck pues yo no cago en la leche pero qué motivaciones más anormales tiene este chaval santa planta no me cabe en la cabeza no tiene ningún sentido este chinga enchufes tendría que estar con una camisa de fuerza muerte a levi no tiene ni argumentos ni personalidad darle una cuchilla y gilet a ver si se corta las venas en la bañera ya hemos de los cojones de acuerdo mirando en retrospectiva lo que levi trataba de hacer era mostrar al populacho que tras darle una soberana paliza digna de la mayor bronca ante la discoteca a las 2 de la mañana en jaén eren no iba a enajenarse y controlar propiamente dicha su transformación en titán viendo que el muchacho no tiene control sobre sus poderes no bueno sí a ver ayúdame rajoy no 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 sí sí bueno en efecto en tales circunstancias así que sí que sale rentable la paliza se demuestra se demuestra bien lo respalda señor zapatero en sí bueno yo creo que en levi akerman estaba ahí para para criticar para patear para follar vale caso cerrado la estrategia funciona aunque sea digna de un manicomio del siglo 19 claro te puedes convertir en un culturista de 15 metros pero aleatoriamente sin saber cuándo y sin tener control de tu cuerpo cuando eres culturista es sí eso nos va a dejar más tranquilos vaya mierda de guión todo esto no justifica enteramente que este emo en pleno juicio se levante de su asiento se acerque al acusado sin permiso y le dé una paliza más grande de la que merece el gilipollas que hizo viral lo de caranchoa en serio ese arrebato no tiene razón de ser porque levi sabía lo que quería hacer pero no se lo comentó a nadie nadie estaba al tanto de lo que pretendía hacer ni siquiera se lo dijo al juez antes de empezar el juicio así que a efectos prácticos viendo la escena en tercera persona yo que sé como otro miembro del jurado o como un tío del pueblo de resident evil 4 o un ciudadano de la historia mismamente a ti lo que te transmite la escena es que estás viendo el diario de patricia edición nazis este jodido niñato tiene algo mal en la cabeza tiene algún tipo de demencia me da igual que lo tengan por el puto amo esa forma de actuar es para atraer al verdugo y darle tan ostión al puto levi que se le haga la cabeza tío vivo tiene mucha suerte de que armin parase a mi casa porque si la tía llega a acercarse al puto emo le hubiese dado tal patada voladora donde la raja se junta con los cojones tículos que el chaval hubiese viajado en el tiempo vale muy bien episodio 15 decreto que esta serie es estúpida el antiguo cuartel del cuerpo de exploración es un castillo para empezar cómo puede ser antiguo en plena época de guerra contra los titanes no deberían tener un cuartel que no esté aislado de la ciudad y que se asemeje más a un cuartel no a un maldito palacio y en segundo lugar para qué tanto espacio si ese escuadrón lo componen siete personas o levi ackerman lo que te faltaba criajo ser hipocondríaco deja que te presente a otro personaje odioso y molesto que va a peor con las temporadas vais a ser grandes amigos como Ciudadanos y Vox a 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 y otra cosa que coñazo con los monólogos interiores el maldito crío se pone en plan Shinji y Kari dentro del titán y la otra tía se queda mirando cuando le da tiempo a ir a por un capuchino y volver para patearle el culo dios esta serie engancha sí pero por necesidad es que en cada episodio hacen el tonto de una forma diferente y te dejan con las ganas esto es absurdo a 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